Gracias a nuestros clientes, a nuestros partners, a nuestros amigos y a nuestros enemigos. A nuestros seres queridos, a nuestros seguidores incondicionales y a nuestros haters. Gracias a nuestro equipo de trabajo, a nuestros fans acérrimos, a nuestros formuladores, a nuestra familia de afiliados, colaboradores y a la competencia que tan en cuenta nos tiene. Gracias a todos por participar de alguna manera, directa o indirectamente, y hacer que BIC sea elegida Mejor Marca de Nutrición Deportiva 2022 en los Premios Nacionales del Sector Médico Farmacéutico a tu salud de la razón. Un reconocimiento en forma de premio por nuestra trayectoria, la calidad de nuestros productos, la innovación y el constante desarrollo. Seguiremos creciendo para que vosotros no dejéis de hacerlo. Gracias. 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 Gracias.